Bienvenidos, el partido de vuelta a Barcelona, Manchester desde el Chow Now. Comienza ya. Villa, Iniesta, la parte de Carrick. Ebra, Rooney, Hernández, ambos equipos con sus indumentarias suplentes. Tanto el Barcelona como el Manchester United. Messi, Villa. Fábregas, Avidal, César, Avidal, Cortaí, Valencia, que sale, Cortaí, Avidal, se viene. El centro, Vivic, Xavi, Fabregas, Piqué, 15 minutos, primer tiempo. Rooney, Cortaí, Iniesta, Rooney, saco con falta, empujón de Wayne, tiro libre, reclama, pero bueno, que lo vamos a ver. Sí, para él declara. Tiro libre del Barça. Dani Alves, Iniesta, Villa, que buen pase, cortado, Viddich. Ahora está Fabregas, el pase encortado también para Viddich. Villa, ah, saque de arco para el Manchester. Ya probó el primer ataque, el cuadro catalán. Aquí lo vemos, la pierna zurda. Muy buen disparo. Saldrá De Gea. Fabregas. Ahí está el ex Arsenal. Carrit, ahora. Cortó Xavi. Dani Alves. Messi. Muy bien, Lio. Xavi. Dani Alves. Iniesta. Se viene Dani. Ufa, la falta ahí de Ryan Geeks. Quiere decir, sí, tiene que ser tarjeta. Amaría el veterano por Ryan Geeks. De País de Gales. La falta sobre Daniel Alves. El mismo va a centrar. Pero no fue la realidad. Piqué. Messi, con un pase. El turito no la perdió el Tevich. Atención, seguid. Chicharito Hernández. En 30. Se viene Hernández. Va Chicharito. Falta de Xavi. Dice, lo que hice, dice Xavi. Pero lo cierto es que el árbitro cobra la falta. Tiro libre para el Manchester. El tren Valencia. El centro, bueno. Pasó nomás. Saldrá desde el arco delgado. Saca Lallon. Curry. Primero Messi. Fábregas. El turito. Dani Alves. Pase equivocado, pero recuperó el turito. Iniesta. Ahora recupera Hebra. Jinsu Park. Hebra. Recupera el turito. Messi, falta. Saca rápido el turito. Iniesta. Dani Alves. Piqué. 0-0 estamos. Falta. Acá hay Chicharito. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Chicharito. Tiro libre para el Barcelona. Va a ir Gerard Piqué. Saca Piqué. Busca el turito. Saca Piqué. Primero Beach. Jinsu Park. Rooney. Porto Vingui. Iniesta. Fábregas. Villa. Atención. Atención. Se viene el Barcelona al centro. Giggs sacó. Xavi. El turito. En el final del primer tiempo. Estamos 0-0. Arranca ya el segundo tiempo. Estamos en el Camp Nou. 0-0. Barcelona. Manchester United. Ferdinand. Rooney. Giggs. Para que el único molestado de este partido. Giggs. 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 Xavi. Xavi. Dani Alves. El turito. Messi. Messi. Qué buen valor. Qué bien Messi. Ah, güey. Lindísima jugada hizo Lionel. Pero le pegó. Muy, muy abajo. De parecer. Y es por esa razón que el balón se va tan arriba. Va a sacar De Gea. En 51 minutos en el Camp Nou. Estamos 0-0. Barcelona. 0-0. Manchester United. Fábregas. Giggs. La barca Xavi. Y robó. Xavi. Villa. Se viene el Barça Villa. Atención. Saco De Gea apresurado. Ya le salvó. El Manchester. Bien esa jugada. Xavi. Villa. Y sigue el sur de acá. Es el Barça. Pero la perdieron aquí. Y el de Carri. Y recupera a Vidal rápido. Pero se le fue el balón. Lateral para el Manchester. Entra Berbatov por Carri. Y a Felay por Xavi. Los dos primeros cambios. Y son los mismos, creo. Que se produjeron en el partido de ida. Los primeros cambios de ambos equipos. Tanto de Ferdinand como de Guardiola. Valencia. El pase. Corta Fuyol. A Felay. Y el recién ingresado holandés. El Dorito. Messi. Sale Messi. A la marca Ferdinand. Paso a Vinic. Pasa aquí. Messi está. Está. Gol. 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 Del Barcelona. Gol. Gol. Y digamos. Tremenda jugada de Lionel Messi. Solo se llevó a Arios. A Fergal. A Divic. Lo pasa. Geeks en velocidad. Gana el Barcelona 1-0. Qué golazo. Qué golazo. Ferguson dio sus piezas. Metió gol en el Barcelona. Y entró Owen. Vamos a ver cómo puede cambiar. Se refiere al ataque. Ferguson. Iniesta. Messi. Messi. Intratable está Messi. Intratable te digo. El Torito. Ferdinand al corner. Le digo. Intratable Messi. Intratable. Qué jugada hizo acá. El Torito le pega. Creo que se demoró un poco. Se va a lo que choca apenas. El Toriland. Corner para el Barcelona. Entra Nani. Entró también. Pedro Rodríguez. Villa. Iniesta. Ahora se entró el Torito. Quiso centrar él. Así que. Le dieron la oportunidad. Iniesta. Sin ser una jugada. Muy lujosa. No le salió. Reserva orienta en el Barcelona. Geita por Villa. Va a retroceder un poco las líneas. Oriola. A conservar más que todo el resultado. Afelay. Iniesta. Afelay. Solo Afelay. Bueno. Bueno. Le corría por el otro lado. Uno de sus compañeros. Fábregas. Pero. Afelay le pegó. A ver. Opa. Qué horrorosa. Qué tiro. Qué horrible. Bueno. Dejélar con Lanchester. Va a buscarle a... Rooney Keita. Llanor Rooney. Berbatov. Rooney. Michael Owen. Patrick Ebrard. El centro. Puyola al corner. Muy lujosa. Puyola ahí. Aprecio. El centro de Valencia. Despejó Keita. Giggs. Chocan Iniesta. Keita. Entró bien. Fabio. Nani. Replegado el Manchester en el área de Barcelona. Owen. El centro que no pudo sacarlo. Y sale Daniel. Dani Alves. Iniesta. Atención en la contra. Vieron cuatro más. Dani Alves. Aquí me vas a centrar. Aquí me vas a centrar. ¡Sólo Felay! Increíble lo que se copió Felay. Era el segundo. Era el segundo del Barça. Increíble. Estuvo ahí el segundo. Y asegurar. Sale de Gea. Esto se acaba. En cualquier momento. Fabregas. Ha pitado el árbitro. Ha ganado el Barcelona. Con golazo.